Más del 80% de las y los trabajadores de la empresa Power Train Technology, sede ubicada en la avenida Radomiro Tomich, comuna de Antofagasta, integran el sindicato número 3, organización que actualmente se encuentra cursando una huelga luego de casi un mes de llevar adelante un proceso de negociación colectiva con la empresa. Proceso que no llegó a ningún tipo de acuerdo y que derivó en la decisión de huelga por parte de las y los trabajadores, que les denuncian constantes prácticas de abuso laboral de supervisores e irregularidades, además de una posición intransigente de la empresa. Nosotros luchamos siempre el abuso, hacían cosas que no debíamos, miles de cosas, cualquier cosa lo decían, para eso están las niñas de aseo, y no, era un abuso muy grande que hacían nosotros. El trato hacia las mujeres es más, es diferente. De acuerdo a los trabajadores, el sindicato fue formado en respuesta al mal ambiente laboral, definido por ellos como una lógica de patrón de fondo. En este sentido, el presidente del organismo dio cuenta de un conflicto ocurrido hace cerca de dos semanas y que derivó malos tratos por parte de un supervisor a una trabajadora. Nuestra constitución del sindicato no es solamente algo monetario, es un tema de basta de abuso con respecto a empresa tipo patrón de fondo. Creo que todos merecemos el mismo respeto, tenemos, si bien en uno de los carteles dice abuso a la mujer, no es un tema sexual ni nada, solamente es un tema de trato de supervisor hacia la mujer. De hecho, tenemos una constancia en la inspección del trabajo por una compañera y que un supervisor la insultó, la trató con malos tratos y eso está en conocimiento del jefe taller y el gerente del área y de la cual todavía no tenemos una respuesta clara ni concisa de qué acciones van a tomar con respecto a este trabajador. Más que nada fue una unión contra el tema de patrón de fondo. Además, los trabajadores señalaron que la empresa no ha entregado toda la documentación solicitada por la inspección del trabajo, lo cual ha dificultado la posibilidad de llegar a algún acuerdo. El día de hoy, de hecho llegué hace poquito de la inspección, estuve entrevistado con la fiscalizadora, la cual me comentó que ha sido un proceso muy engorroso, no le ha entregado la documentación necesaria, ha pedido la solicitud de Mac Documento, la cual tampoco le ha hecho llegar, ha llamado por teléfono, ha enviado correo y no ha tenido ninguna respuesta clara ni concisa con lo que ha solicitado. De hecho, yo tengo que volver a asistir a la inspección para dar mi declaración y la declaración de un par de trabajadores más por el tema de que ha sido todo engorroso y todo solamente engaño. Entonces, de hecho hay personal trabajando dentro de instalaciones, lo cual no está permitido ante una huelga. En todo este proceso de huelga, para el sindicato ha sido fundamental las muestras de apoyo por parte de otros sindicatos, como el de Minera Escondida y también de parte de la población. Ellos nos han prestado el apoyo de un comienzo, han demostrado todo el apoyo hacia nuestro sindicato y eso se agradece porque un sindicato tan grande como Escondida que nos preste ese apoyo y respaldo creo que no es menor. Así que ellos nos vienen a apoyar, de hecho ahora vienen a dar nuestro apoyo presencial y eso es bien grato para nosotros. También tenemos apoyo del sindicato PTT Escondida, PTT Escondida y del sindicato de RT y de PTT. Entonces, son sindicatos que nos han venido a prestar apoyo. También personas que han pasado y nos han dejado colaciones, nos han dejado, hemos tenido sentido gran apoyo y si ven los bocinazos de las personas que transitan por acá, constantemente nos están prestando y también un apoyo. Personas que tampoco conocemos, que nos han venido a bajar agua mineral, nos han dejado colaciones, nos han dejado aportes para nuestra lucha en realidad. Por su parte, desde la empresa indicaron lamentar no haber llegado a acuerdo con los trabajadores en los periodos establecidos por ley y durante también el proceso de los buenos oficios. Además, indicaron estar disponibles para llegar a puntos de acuerdo con el sindicato. No obstante, desde el sindicato enfatizaron en que representantes de la empresa no se han acercado a dialogar con los trabajadores durante estos días de huelga. Por último, trabajadores indicaron que continuarán con su movilización y buscando apoyo de parte de otros sindicatos de Antofagasta, con el objetivo de visibilizar situaciones de abuso laboral e irregularidades.